A origen de la Laguna Toda vestida de negro De negro De negro Más solita Que la luna De negro De negro Con los ojos La cintura La rosa Sigue llorando Ahí va De hoy Que va De hoy La luz De la luna Y atravesando Los montes Bien Humoso La luna Sigue llorando No hay pena Como hay pena La luna Que va De hoy De hoy La luna De hoy Amén. Amén. Diecisiete años tiene mi tía cura y yo no me extraño de tanta locura. Eres tan hermosa como el filo abierto. Qué lástima que tenga. Mamos todos los pensamientos. 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 Mamos antes. Gracias.